El motivo que utilizaremos en las trofas es un motivo muy sencillo que tiene solamente cuatro notas. Empezamos en la tercera cuerda al aire, continuamos en el cuarto traste de la segunda cuerda, segundo traste de la segunda cuerda y después el cuarto traste de la tercera cuerda. Con esto tenemos las cuatro notas que nos hacen falta para hacer este motivo, este riff que va en las trofas. Sería la siguiente forma. Voy a explicarlo con los silencios. La primera nota tiene que ser una negra, o sea que justamente cuando acaba esa viene un silencio de corchea, hay que cortar el sonido. O sea, le damos 1, cortamos y después tenemos corchea a contratiempo. Entonces, pum, pi, pam. Este riff está empezando con la nota La y después debemos transportarla para empezar este riff en la nota Mi. Sería lo mismo, pero en la cuarta cuerda. Y volvemos a repetir otra vez el riff en La. Y la última vuelta, o sea, la que sería el regreso otra vez al Mi, va a jugar entre Mi y La. Va a ser un compás en Mi y un compás en La. Y así lo repite. Y la última nota de la parte de la estrofa es una negra en Mi. Cortamos, termina el compás y volvemos otra vez al motivo inicial de la intro. La estrofa de completo se quedaría de la siguiente manera. Y la última nota de la noche. Y la última nota. Y la última nota. Y la última nota. Gracias por ver el video.